Ahora ustedes van a ver lo que viene ocurriendo en las madrugadas en el barrio Santa Ana, esto es en la localidad de San Cristóbal, con un hecho que para los residentes es Tintín, así le conocen al fantasmita amigable que aparece en las madrugadas y le da por golpear en las casas, dicen ellos, y esto ocurrió, si ven la mancha negra, resulta que ahí supuestamente está golpeando en la casa, cuando salen los residentes se va Tintín, vuelve Tintín y así se la pasa toda la madrugada, será cierto lo de los fantasmas, será que existen, no existen, Lo cierto es que este video de la cámara de seguridad Para más contenidos te invitamos a suscribirte